Este es nuestro espacio de conversación en Confandi hablamos con hechos, pero ¿cómo hablamos con hechos en Confandi? En Confandi hablamos con hechos cuando transformamos los aportes de nuestras empresas afiliadas en servicios sociales que cierran brechas, contribuyen a la armonía de las familias, a la sostenibilidad de las empresas y al progreso de nuestra región. Hablamos con hechos cuando generamos capacidades a partir de la educación, la cultura, el acceso a crédito, salud y subsidios y las conectamos con oportunidades de empleo, emprendimiento, vivienda y recreación. Hablamos con hechos cuando a través de ser el ejemplo para nuestras empresas afiliadas elevamos la conciencia empresarial para que sean esos actores relevantes en nuestro ecosistema social y transformemos juntos en la región. Y finalmente hablamos con hechos de la mano de 3.500 colaboradores quienes son apasionados, co-equiperos, transformadores, quienes trabajan de la mano con nosotros para apostarle a la construcción de ese futuro mejor para todos. Estamos en nuestro espacio Hablamos con Hechos, un espacio de conversación. Hoy tenemos un invitado, Jacobo Tobar Caicedo, director general de Confandi y vamos a hablar con hechos. Jacobo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias Silvia. Bueno Jacobo, en Confandi estamos presentes transformando el futuro, pero estamos presentes hablando con hechos. ¿Cómo hablamos con hechos en Confandi? Bueno, lo primero y muy importante a resaltar es que cuando uno habla con hechos, realmente estamos hablando de una triada que se forma entre Confandi, las empresas afiliadas y las familias afiliadas que están ahí. Y realmente son esas acciones colectivas que hacemos entre los tres actores para impulsar la productividad de la región y por supuesto para el progreso de nuestra región y también el progreso de esas familias que están afiliadas a Confandi. Así es. Hablamos con hechos desde los servicios sociales con una apuesta innovadora y de transformación, pero hablamos con hechos no solo en el presente, o sea, estamos presentes para transformar ese futuro. ¿Cómo vamos a hablar con hechos en el futuro? Yo creo que hay unas escogencias muy importantes que ha hecho la Caja Hacia Futuro, en los cuales nos vamos a enfocar para seguir construyendo ese tejido social y empresarial de la región y poder seguir aportando a la estabilidad financiera y en todos los aspectos de las familias afiliadas. El primero y más importante de ellos es quizá el aprendizaje continuo para la vida productiva, donde vamos a estar enfocando y vamos a estar comunicando y vamos a estar mostrándole a nuestros afiliados, qué vamos a estar haciendo. Quizá una segunda escogencia muy importante es qué vamos a seguir en el servicio de prestación de salud. Es algo muy importante para una población, para nuestra población afiliada, es algo importantísimo también para nuestras empresas afiliadas y ahí vamos a estar dando noticias al futuro. Y lo tercero es que vamos a seguir, pues por supuesto, trabajando en todo el entorno de esos servicios de desarrollo social que tiene la Caja para seguir construyendo ese ecosistema que tanto queremos, esta región que tanto queremos y poder seguir dando pasos hacia el progreso de nuestra región. Muchas gracias, Jacobo. Estamos presentes transformando el futuro y estamos presentes hablando con hechos.